Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser preguntas y respuestas número 19. Creo que no hace falta ni que explique cómo funciona, vosotros dejáis preguntas en comentarios, además de dejar un buen like en las preguntas del resto de nakamas que creéis que son interesantes, así yo elegiré las que tienen más likes porque serán las que queréis ver todos, y yo las contestaré en el siguiente episodio de esta sección de preguntas y respuestas, que ya vamos por el 19 y he tenido que subirlo hoy porque me he dado cuenta, aparte porque no tenía tiempo para subir el vídeo de los almirantes que os prometí, lo dejaré para más adelante para intentar traer un vídeo bueno, elaborado, pensando todo bien y no hacerlo con prisas, voy a subir preguntas y respuestas porque me he dado cuenta de que llevaba casi un mes sin subirlo, cuando es una sección que os gusta mucho porque siempre lo demostráis dejando un buen like, como hoy que estaría bien que dejéis todos un buen like, que lleguemos a mínimo 1200 likes, y así entre pocos traeré el vídeo de los almirantes que os he prometido, analizando su poder y si creo que son nivel yonko o no lo son, y nada que ya hace mucho tiempo que no subí un preguntas y respuestas, así que ya tocaba. Un saludo para Karim Kiroga que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, si quieres ser tú el primero recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero y te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí, comencemos con vuestras preguntas. La primera pregunta sería de Sofía Almada Castro. Esta primera pregunta es más de broma para romper el hielo y tal, veo que tiene muchos likes, así que todos la habéis apodado y queréis que conteste a esta pregunta, así que bueno, yo la contesto y luego ya pasamos a preguntas un poco más serias. Si lo realizara la cirugía de juventud eterna en él mismo, ¿viviría o moriría? A ver, esto simplemente es una paradoja o como queramos llamarlo, pero está claro que no va a pasar. Está claro que esto es un poder que luego utilizaría en otra persona para darle juventud eterna a cambio de su vida. Luego no puede darse juventud eterna a sí mismo a cambio de su vida porque se muera a la vez que tendría juventud eterna a la vez que, bueno, que él no puede utilizar ese poder en él. Pero muchas gracias por tu pregunta Sofía y a todos los que han dado like a esta pregunta para que la responda. Así que nada, un saludo Sofía. Vamos con la segunda pregunta, Nakamas, y es de Rodrigo Román. Un saludo para ti, Nakama, y dice ¿Crees que en algún momento los Mugiwaras estén en una isla y encuentren una fruta del diablo? Y si es así, ¿qué crees que harían con ella? A ver, quieras o no, estamos hablando de que las frutas del diablo son como algo súper especial en el mundo de One Piece, pero luego los Mugiwaras nunca se han encontrado con ninguna. En plan de tenerla en la mano así personalmente y decir, mira, una Kumonomi. Lo más parecido creo que ha sido Sabo o Luffy encontrando la Mera Mera porque la tenía Doflamingo en el Coriseo de Tres Rosas. Pero que uno de nuestros protagonistas tenga una Kumonomi en la mano de esa forma, no lo hemos visto. A ver, creo que simplemente las frutas del diablo pues pertenecen al mundo de One Piece, hay muchísimas, son más comunes de lo que parece en teoría en el mundo de One Piece, pero no creo que ningún Mugiwara se encuentre con una hasta el punto de lo que has dicho tú. En una isla encontrarse una y tenerla en la mano. Y si llegasen a encontrarla, pues yo creo que estaría claro que ninguno la consumiría, porque por cosas de la serie ya no creo que ningún Mugiwara consuma una Kumonomi y cambie para siempre ese personaje, dándole un nuevo poder, cambiando todo el merchandising y todo eso. Y yo creo que lo más probable es que Nami la vendiese para sacarse bastante dinero, porque ya sabéis que las Kumonomi se venden muy caras. Así que creo que eso es lo que pasaría, Rodrigo. Un saludo. Vamos con la pregunta de Desmond549 y dice ¿Crees que el despertar de la fruta de Brook podría revivir a los muertos? Si él pudo revivir, quizás su despertar pueda revivir a los demás. Es que esto es muy complicado porque encima no sabemos todo sobre el despertar como para llegar a comentarlo y como para llegar a hacer teorías de si esta fruta es así y su despertar es así, esto funciona así, tal cual. No podemos utilizar la lógica para hablar de esto y encima se ha elegido para hacer la pregunta la Yomi Yomi no Mi, que es una Kumonomi súper especial, súper diferente y muy rara. Entonces ya sabemos que la Yomi Yomi no Mi permitió a Brook que al morir su alma volviese a aparecer y pudiese volver a introducirse en su cuerpo para revivir entre comillas. Bueno, realmente porque pasó mucho tiempo en que el alma entró en su cuerpo para poder revivir. Si no, no sería un esqueleto, sería un humano normal que habría revivido. Brook es así porque el alma tardó mucho en encontrar su cuerpo. Ya sabéis la razón de esto. Sin embargo, no logro imaginar un despertar Nakamas. Creo que lo que ya hace Brook después del time skip, de controlar las almas, de todo eso, del alma esta gigante verde que sacó contra Big Mom en Whole Cake y todo eso ya pueden ser su despertar, ya puede parecerse bastante a su despertar. Y más que nada porque yo no logro imaginar un despertar para Brook. Y eso de que pueda revivir a otras personas lo dudo mucho, la verdad. No creo que ayude en nada a la serie. Así que nada, vosotros dejadme en comentarios que pensáis cómo sería el despertar de Brook porque yo no logro imaginarlo Nakamas. Y nada, un saludo Desmond. Vamos con la pregunta de José Fernando, Spitya Gómez y dice Mi pregunta es Si Boa Hancock, Jinbe, Baggy y otros personajes son arrestados por el gobierno, ¿Luffy irá a su rescate a Impel Down? A ver, es que esto es muy complicado porque yo realmente no creo que vaya a pasar en One Piece o algo así y ya nos ponemos en la tesitura de esto ya ha pasado una vez, ¿volvería a pasar? ¿Luffy volvería a hacer lo mismo? A ver, está claro que Jinbe ahora mismo es Mungiwara entonces todos harían lo posible por salvarle. Aunque hubiese que volver a Impel Down en el caso de Luffy, si le pasase a Boa Hancock o algo así, pues tengo dudas, aunque Boa Hancock ayudó mucho a Luffy, le ayudó bastante a intentar salvar a Ice entonces creo que Luffy haría cualquier cosa por ella. Con Baggy lo dudo un poco más, aunque quizás es Sanks el que se fuera a ayudarle en lugar de Luffy, quién sabe. Y no sé Nakama, a ver, no logro imaginarlo porque no me imagino que se vuelva a repetir algo así en One Piece, en plan de ¡Buah! Pues se repite Impel Down, vamos a salvar a otra persona. Y ya que vayan a ejecutar a Sabo y se repita a Marineford, pues no me lo imagino así Nakama porque creo que perdería bastante gracia la serie, la verdad. Pero imagino que los dos casos que te he dicho, Luffy se iría a salvarles porque, hombre, Jim vería es muy Iwara y todos irían a salvarle y Boa Hancock pues ayudó mucho a Luffy, así que seguramente Luffy haría cualquier cosa por ellos. Un saludo, José Fernando. Vamos con la pregunta de Elmancao00 y es ¿Crees que Usopp se enfrente con su padre en algún punto de la serie? Esta pregunta también me parece muy interesante, ya veis que está ahí la manita azul, que yo también le he dado like. Y depende Nakamas porque hasta ahora la imagen que se ha dado de Yasopp es que se ve ahí como solo se ha visto la imagen, en plan de él ahí poniendo mala cara, haciéndose el chulo. Pero realmente no sabemos lo fuerte que es y me vas a decir no digas tonterías Luffy no me porque está en la tripulación de Shanks y está ahí al lado y dicen que es un gran tirador y todo eso, ¿vale? Si tú me pones una imagen de Usopp poniendo cara de malo al lado de Zoro, de Luffy, de Sanji, de Jinbe y digo Boa es como el efecto animadora de cómo conocí a vuestra madre, ¿vale? Si habéis visto la serie lo entenderéis. Si tú pones Usopp poniendo caritas de que es muy fuerte y todo eso de chulo al lado de Zoro que es un monstruo, Sanji que es un monstruo, Jinbe y Luffy con una tripulación tan importante como la de Luffy pues vas a decir hostia, el Usopp este tiene que ser muy fuerte dicen que es un tirador será un gran tirador tal cual y creo que puede pasar lo mismo con Yasopp o sea, es que por hacer la gracia me imagino que Oda ponga a Yasopp que no sea tan fuerte como lo parece. A lo mejor puede ser un gran tirador pero precisamente atacar desde lejos y no ser tan fuerte como el resto de la banda de Shanks. Puede que cumpla el mismo rol que Usopp en la banda de los Mugiwaras entonces eso de que se ofrente pues depende del poder de Yasopp yo creo que puede darse algo así de que no sea tan fuerte como parece como acabo de explicar y creo que si Yasopp se tratase solo de un tirador peligroso al igual que Usopp sin manejar haki de armamento sin pelear cuerpo a cuerpo y ese tipo de cosas si por poder podrían tener un enfrentamiento pero sinceramente no creo que llegue a pasar la verdad. Un saludo el mancao00 vamos con la pregunta de Rogelio Bailon y dice ¿Qué pasaría si Roger le hubiera encargado a Rayleigh que cuidara a Ace en vez de Garp? Saludos eres el mejor siga así Pues muchas gracias Nakama por esas palabras vamos a contestar tu pregunta ¿Qué pasaría si Roger le deja a Ace a Rayleigh en lugar de a Garp? A ver la verdad es que tendría sentido que si lo hubiese dejado a Rayleigh directamente en lugar de a Garp pero bueno eso es que confiaba mucho en él al fin y al cabo y tendría que ver con lo que pasó en en God Valley y todo eso entre los tetruibitos Rox di Shebeck y Garp pero bueno ¿Qué hubiera pasado? Pues ahora mismo no logro imaginarlo porque claro imagino que Ace sería un niño que se criaría en Shabaody con Rayleigh toda la vida imagino que Rayleigh le entrenaría de alguna forma para que fuera fuerte y se pudiese defender de todos ya que la marina intentaría atacar por supuesto al que fue vicecapitán del rey de los piratas y si se enteran de que es su hijo pues todavía más a lo mejor es eso que si hubiesen visto un niño en todo momento con el vicecapitán del rey de los piratas hubieran sospechado que es hijo de Roger si llegan a aparecerse hubieran sospechado que es hijo de Rayleigh y también querrían acabar con su vida así que era muy peligroso dejarle con Rayleigh en lugar de dejárselo a Garp porque Garp no levantaría sospecha pero bueno me estoy yendo por las ramas creo que Ace hubiese entrenado toda su vida con Rayleigh en Sabaody o donde sea claro Luffy habría estado por ahí solo en el bosque o jugando con Sabao como muchísimo que no tendría que conocer a Sabao porque lo conoció por Ace en realidad es difícil de imaginarlo creo que me lo dejéis vosotros en comentarios pero yo imagino más o menos eso que Ace se quede en Sabaody entrenando y Rayleigh sea su papá le enseña ahí de todo y tal cual pero que sería más perseguido por la marina porque la marina sospecharía de ellos dos y de que pueda ser hijo de Roger una pregunta de El Cactus que dice ¿Cuáles crees tú que es el top 5 de oficiales de Junko más fuertes incluidos los de Barba Blanca? Puff una cama pregunta súper difícil este tipo de preguntas a las que podría dedicarles directamente un vídeo entero ya sabes que prefiero no pensar demasiado contestarlas un poco con la lógica y contestarlas rápidamente y no mojarme mucho porque tendría que pensar mucho y hacer un vídeo muy largo explicando todo analizando todo para dar una respuesta de verdad así que te lo voy a decir así rápidamente lo primero que pienso con lógica hoy por hoy creo que Marco es el más poderoso de los comandantes sería el top 1 creo que Katakuri ha quedado muy bien y como King, He y Queen todavía no sé lo fuertes que son Katakuri sería el top 2 y realmente es muy difícil decirte los demás Nakama Marco el primero Katakuri el segundo por lo que hemos visto obviamente los de Barba Negra tampoco tengo forma de nivelarlos de Smoothing hemos visto mucho Cracker fue derrotado por Luffy entonces en un top 5 no entraría no conozco la fuerza de los comandantes de Shanks tampoco es imposible Nakama es imposible hacer un top 5 solo te voy a decir que el de más arriba es Marco sin ninguna duda y que me gustaría que Katakuri fuera el segundo pero Nakama esto da para otro vídeo así que prefiero dejarlo para otro momento y dejad un buen like en este preguntas y respuestas si queréis ese vídeo Nakamas un saludo el cactus vamos con la pregunta de Reinaldo Núñez y es la pregunta más importante sería ¿por qué aún no tienes 100.000 suscriptores? pues no lo sé Nakama a lo mejor porque la persona que está viendo este vídeo aún no se ha suscrito así que ya sabes suscríbete y bienvenida a mi tripulación vamos con la pregunta de José Manuel Sánchez Díaz y dice buenas saludos XD se ríe ahí saludando ya ¿crees que se verá la pelea de Goldie Roger y Garp contra Roxy y Shebek? y si es así ¿en qué arco se vería? gracias esto es muy interesante Nakama me alegra que me lo preguntes porque yo no tengo ni idea así que te voy a contestar lo que yo creo que podría ser me encantaría que esta pelea se mostrase al igual que muchas otras peleas que deberían mostrarse como la Okiri y Akainu creo que ha estado bien que nos nombren esto ahora recientemente en el anime hace unos cuantos meses vamos con lo de los Shichibukais y la abolición de sus sistemas se nos nombró esto de los Piratas Rocks se nos nombra pero no se nos muestra lo que pasó creo que si nos ha mostrado con el flashback de Oden en el que se ha hablado mucho de Roger o se muestra más adelante en cualquier arco en el que se muestre un flashback entero de la vida de Roger o en el momento que se nos hable de Garp porque de Garp tampoco sabemos mucho así que quizás en algún momento haya algún conflicto con Garp ya sea en las peleas finales contra el gobierno mundial y la marina que Garp está a punto de morir y cuente un poco su historia algún flashback o algo y que Garp nos cuente la historia desde su perspectiva no hace falta incluir lo de que peleó con Don Xinyao eso ya lo hemos visto pero podría hablarnos de lo que pasó en God Valley y todo eso y sería muy interesante así que creo que podría darse en ese momento y nada un saludo Nakama vamos con la pregunta de Alejandro XD López Vásquez y dice si una fruta no se activa hasta que se digiere entonces como es que los objetos pueden digerir frutas a ver imagino que esto tiene que ver creo con el respuesta oficial vale imagino que esto tiene que ver con la voluntad del usuario o sea las frutas del diablo tienen un diablo dentro si pones una fruta del diablo al lado de una silla la silla no tiene voluntad como para defenderse de ese diablo como para que el diablo se meta en su cuerpo de silla y active sus poderes en él y le quite poder nadar bueno en este caso sin una silla que se hundiría no podría nadar pero bueno se entiende en cambio los seres humanos tenemos voluntad en el mundo de One Piece claro quiero decir todo esto imaginándomelo que yo no sé la respuesta oficial pero imagino que si tú estás al lado de una Kumonomi en el mundo de One Piece la Kumonomi no tiene el poder como para meterse en tu cuerpo por si sola en cambio si le das un mordisco porque es algo comestible pues sí que le ingieres se mete dentro de ti y activas los poderes de esa Kumonomi y el diablo está dentro de tu cuerpo precisamente imagino que estos diablos entre comillas de la Kumonomi elegirían meterse en frutas que parezcan apetecibles con esas espirales o lo que sea para que los seres humanos las consuman en cambio una silla pues no puede comer pues la Kumonomi dice esto es una silla esto es lo que sea pues que adquiera mis poderes pero vamos eso lo estudió Vegapunk eso lo tiene que saber el doctor Vegapunk y sabrá la razón de esto y los seres humanos pues como ven que es algo comestible pues se lo comen y la fruta del diablo dice vale este tío ha picado activa mis poderes y yo estoy en su cuerpo ¿para qué? pues no lo sé Nakama es que las frutas del diablo también son un misterio todavía pero bueno creo que la respuesta que te he dado indagar así un poco y pensar sobre esto es interesante así que muchas gracias y nada un saludo Alejandro XD espero que la respuesta te haya ayudado un poco vamos con la última pregunta de Rafa Jiménez y dice ¿crees que el mundo de One Piece es artificial? es decir islas rutas marinas o donde está María Joa o como se escriba ¿ha sido creado por el poder de alguna fruta o el propio Im? creo que esta teoría explicaría muchas cosas como el por qué el clima y el mar es tan impredecible saludos crack pues una pregunta muy muy interesante de Rafa Jiménez ya habéis visto tiene solamente dos likes pero me intento leer todas Nakamas intento leer todas las preguntas que ponéis así que ya sabéis en comentarios dejadme vuestras preguntas dad un like a las preguntas de los demás para que las elija y tranquilos que intentaré elegir las más interesantes y que salgáis todos esta pregunta solo tiene dos likes pero me pareció bastante interesante así que la pongo en el vídeo y me gustaría contestarte porque me has hecho pensar sobre esto Nakama estaría muy muy interesante que al final Im sea como un dios de todo el rey del gobierno mundial el que crease todo el que acabase con el reino antiguo el que fuese creando eso que has dicho tú islas con climas distintos para algún tipo de razón que desconocemos que existan yo que sé los reyes marinos que son criaturas súper raras tantas razas diferentes que fuese como el creador de todo de este mundo artificial entre comillas porque no todo tendría por qué ser artificial pero sí algunas cosas como esas islas que comentas pues creo que toda esta idea sería muy interesante Nakama al igual que podría haber creado el redline para separar distintas razas para que no se unan contra él de nuevo como si fuera un dios que él se quede arriba del redline como el dios como el rey de todo donde es casi inaccesible llegar y nadie podría darle pelea sería muy interesante Nakama esto que comentas sería interesante ver a Im como un dios creador que con una komonomi la komonomi definitiva haya creado cosas y sea tan poderoso en la serie aunque creo que no es el estilo de One Piece creo que sería todo demasiado llevarlo a niveles super mega poderosos de creación de islas de creación del mundo de One Piece tal y como lo conocemos y por una parte lo veo interesante Nakama porque sería dar la antagonista muchísimo poder pero claro luego la antagonista en algún momento debería enfrentarse a nuestros protagonistas entonces si se nos va de madre tendríamos un enemigo demasiado poderoso aún así me parece muy interesante y tal y como dices explicaría eso de que haya climas tan distintos en el nuevo mundo en el Grand Line también y de que todo el mundo de One Piece sea tan diferente a nuestro mundo pero vamos también hay que entender que es una serie que si hay una isla que solo caen rayos que si hay una isla que un mes nieva y el mes siguiente es un desierto pues son cosas de la serie son todo ficción claro y simplemente no debería de haber explicación simplemente puede ser porque el creador lo quiso así y ya está pero me parece muy interesante tu idea espero que os haya parecido interesante comentar esta komonomi definitiva de todo del dios creador porque molaría bastante la verdad muchas gracias por tu pregunta Rafa Jiménez y un saludo y nada Nakamas ya lo sabéis ya os lo he dicho 20 veces dejar vuestra pregunta abajo en comentarios darle like a las preguntas de los demás y no olvidéis dejar en comentarios también las cosas que os he pedido que opinéis sobre el despertar de Brook o sobre esta komonomi también recordad que podéis seguirme en arroba alucinomi tanto en Twitter como en Instagram recordad que podéis haceros miembros del canal he metido unos nuevos emoji que están muy guays los pondré abajo en los comentarios para que los veáis y os entren ganas de haceros miembros del canal aunque ya sabéis que no es necesario que es solo si queréis apoyar mi canal y nada que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que estoy seguro que os puede gustar además dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no camas